Bienvenidos a la edición de noticias de periódico cubano, porque donde hay un cubano hay una noticia. Yo soy Carlos Armando Cabrera y estos son los titulares de hoy. Prensa oficialista presume producción de carne para venta en dólares. Cubanos en el exilio exigen un corredor humanitario para Cuba. Ministra de Educación afirma que no hay evaluaciones programadas para los estudiantes en casa. Fuerte cerco policial alrededor de la sede del movimiento San Isidro. El objeto social de nosotros fundamentalmente es el sacrificio de animales en función de las ventas en divisas. Según un reportaje de la oficialista agencia cubana de noticias ACN, la empresa mixta productora y comercializadora de cárnicos y conformados Los Cocos, ubicada en la provincia de Cienfuegos, tiene un plan de producción de 450 toneladas de carne en pie para este año, lo que permitirá la producción de 135 toneladas de carne limpia destinada al sector turístico en la isla. Los comercios de las corporaciones en las zonas de desarrollo del Mariel y la venta en línea. Sin mencionar a los cubanos de a pie, que son los que en menor medida pueden tener acceso a estos establecimientos. El ministro de la industria alimentaria, Manuel Sobrino Martínez, compartió la noticia en sus redes sociales, causando indignación con los cubanos dentro y fuera de la isla, quienes cuestionan el porqué de la escasez de alimentos y la miseria en el país, si en verdad la carne y tantos otros productos de elaboración nacional son para el pueblo. Cubanos en el exilio exigen un corredor humanitario para Cuba. La campaña fue lanzada en la plataforma Chain.org con el objetivo de exigir al gobierno castrista que se establezca un corredor humanitario para el libre y seguro paso de medicinas y alimentos a la isla. Esta petición llega en medio de una grave crisis económica, agudizada en gran medida por el ordenamiento monetario, el cual ha disparado el precio de los productos y servicios esenciales para los cubanos. Los vuelos entre Cuba y Estados Unidos se encuentran al mínimo, pese a la cantidad de personas vacunadas contra el COVID-19 en la nación americana. Ministra de Educación afirma que no hay evaluaciones programadas para los estudiantes en casa. El ministerio no ha orientado a ejecutar ningún tipo de evaluación hasta que se reanude el curso con clases presenciales, afirmó la ministra de Educación de Cuba, Ana Elsa Velázquez Coviella, a través de su cuenta de Twitter. Debido a las regulaciones por la cuarentena, el curso escolar en la isla ha sido interrumpido por intervalos y las limitaciones de recursos deterioran el proceso de enseñanza. Según la titular, las autoridades cubanas dispusieron canales educativos para asumir clases televisadas. El alto costo de la conexión a Internet limita a establecer un sistema de evaluación que utilice plataformas en línea como en el resto del mundo, agregó. Destacó además que hasta que no haya un regreso a clases presenciales, no se podrá evaluar los conocimientos adquiridos. Fuerte cerco policial alrededor de la sede del Movimiento San Isidro. La joven activista y curadora de arte cubana Salomé García Bacayao denunció en sus redes sociales que las autoridades castristas han implementado un amplio cerco policial alrededor de la sede del Movimiento San Isidro en La Habana. García Bacayao comentó en su post que la seguridad del Estado ha desplegado de manera excesiva agentes, patrullas, motos y el Ómnibus 5604, vehículo que muchos llaman la guagua del terror, usada para trasladar a disidentes detenidos durante las crecientes protestas y manifestaciones en la capital cubana. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y suscribirse en nuestro canal de YouTube. Recuerde que somos el medio más auténtico que muestra la realidad del mundo. No olvides seguirnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video. Gracias.